Hola a todos, qué gusto me da saludarlos nuevamente desde Telemedellín en Alodoc. Un espacio en el que hablamos de temas de salud con especialistas, temas de interés y de bienestar para la familia. Y también, por qué no, de temas jurídicos, legales, que nos interesan a todos y que repercuten en el día a día, que es cambiante. Y esto sí, que lo hemos aprendido en estos últimos meses con la pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema que es de interés mundial. Mire, hace un año estábamos hablando de la llegada de un virus potente, extraño, veloz, que se estaba regando por todo el mundo. Pues hoy, un año después, estamos hablando de lo que podría ser o lo que en el momento es la cura para el COVID-19. Hay mitos, hay dudas, hay inquietudes. ¿Qué les parece si hablamos un poco de este tema que, sin duda, terminó letal para el mundo? Ha cobrado la vida de más de dos millones de personas y, por lo menos en Colombia, de más de 50 mil personas. Este es el tema de hoy, la vacuna contra el COVID-19. Bienvenidos a Lodoc. Comenzamos hablando, entonces, del tema que elegimos hoy, la vacuna contra el COVID-19, que está próxima a llegar a nuestro país. Una vacuna que, sin duda, es lo que representa en este momento la cura contra el COVID-19. Por eso, invitamos a una especialista en el tema. Ella es epidemióloga e investigadora, también y docente de la Universidad del CES. Ella es la doctora Jessica Giraldo. Adelante. Gracias por acompañarnos, doctora. Buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Antes de comenzar, quiero ser muy clara con este tema. Tenemos el distanciamiento necesario, el que es requerido por los protocolos de bioseguridad. Estamos en un espacio abierto y aireado. Si usted lo desea, doctora, se puede retirar su tapabocas para que llevemos la conversación. Y se le entienda un poquito más. Podemos aprovechar y hacer pedagogía en que cuando no hay aglomeraciones, hay buen distanciamiento y estamos en un espacio como este con buena ventilación, se puede hacer consciente el retirar la mascarilla sin generar peligros adicionales. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, doctora, bueno, hay mitos, hay dudas, hay inquietudes. Por estos días, ese es el tema del que todos queremos conocer un poco más. Está claro que la vacuna se demora un poco en llegar. Ha habido retrasos incluso en algunas partes del mundo. Por lo tanto, en Colombia también lo sabrá. Sin embargo, digamos que está próxima a llegar y queremos hacer es pedagogía un poco con la vacuna también. Hablemos inicialmente de ese efecto que la vacuna, específicamente la del COVID, causa en el cuerpo. ¿Cómo es ese efecto de la vacuna? Bueno, en general, las vacunas y específicamente las tecnologías que se usan actualmente, lo que buscan es enseñarle a nuestro sistema inmunológico, lo que se conoce como las defensas, que aprenda a reconocer prontamente ese virus que es extraño para que pueda inducir o responder más rápidamente. Eso es lo que se conoce como anticuerpos. Como anticuerpos, es decir, que luego de una vacuna de estas, el cuerpo queda con más defensas. Para recibir esos virus que nos atacan. Correcto. Bueno, básicamente se ha hablado de que a nuestro país van a llegar distintas vacunas, ¿cierto? La Pfizer, la AstraZeneca, la de Hansen y también una que es a través del mecanismo COVAX, que más adelante vamos a explicar a nuestros televidentes qué quiere decir esto. Hablemos entonces de la eficacia de estas vacunas. Todas son buenas, todas sirven, todas están comprobadas. ¿Cómo va este proceso? Bueno, es importante recordar que para que una vacuna haya sido aprobada debió haber pasado una serie de estudios, una fase preclínica en laboratorio y luego una serie de ensayos que ustedes escucharon de fase 1, fase 2 y fase 3. Durante cada uno de estos ensayos se prueba tanto la eficacia, es decir, que sirva para lo que dice que sirve la vacuna y que sea segura, que no produzca efectos adversos, sobre todo serios. Cada ensayo debe superarse esas metas y mostrar mayor beneficio que riesgo. No se pasa a la siguiente fase sin que la primera haya sido exitosa. De manera que el que hoy hayan estas vacunas disponibles quiere decir que fueron exigentes y que se cumplieron estas fases y que se superó los potenciales efectos adversos con un beneficio muy superior. Ese es uno de los miedos, doctora, de los que escucho a uno cuando está hablando con sus familiares o con sus amigos. Y es que la investigación lleva muy poco tiempo. Es que cómo pueden probar la efectividad tan solo en un año de haber salido el virus y ya la están aplicando en el mundo entero y por eso hay un porcentaje importante de gente que dice que no se va a vacunar. ¿Cómo les garantizamos que realmente esta vacuna es efectiva? Y también quiero preguntarle, ¿en cada organismo actúa de manera diferente? Bueno, con respecto al tiempo, estamos acostumbrados a que el desarrollo de las vacunas son lentos, pero tiene que ver con cosas no necesariamente siempre científicas. Tiene que ver con la movilización de recursos, la capacidad de producción. Recordemos que la pandemia en ese efecto global precisamente logramos esfuerzos también a nivel mundiales que lograron acelerar la producción de las vacunas manteniendo esa eficacia. La tecnología no es nueva. Con virus anteriores como el de 2002, 2003, ya se venía probando hace más de 20 años una serie de tecnologías que lo que hacía falta era poderla producir, que hubieran los recursos y la manera de acelerar eso precisamente. Repito, todos los ensayos han sido rigurosos, se han publicado y tenemos los resultados a dos y a tres meses. Eso nos da una confianza bastante aceptable para poder hablar tanto de la eficacia como de la seguridad. Hablando poco antes de comenzar el programa, usted me decía que antes nos favorece que se demore un poquito. ¿A qué se refiere? ¿Por qué podría ser positivo para Colombia este leve retraso? Bueno, acelerar las cosas quiere decir que no vamos a tener el mismo tiempo definitivamente que se ha tenido en otras vacunas. Los ensayos la mayoría se han desarrollado en dos meses, tenemos información reciente de una vacuna que ha podido comprobar la eficacia que se mantiene hasta 71 días. De manera que como esto es tan dinámico, cada vez que una persona se vacuna, vamos viendo cómo millones van recibiendo la vacuna, pues esto va sumando conocimiento, poder observar qué le pasa a las personas y seguimos observando que es mucha más la eficacia y la seguridad que los potenciales eventos adversos. Fíjense que siempre escuchamos muchas personas se han vacunado, las reacciones son menores, las esperadas y muy pocos eventos adversos serios. De manera que ese retraso nos va permitiendo observar y aprender. Bueno, también una de esas, digamos, informaciones que se han escuchado en estos últimos días es acerca de mutaciones del virus, que entonces sale uno en Reino Unido, que entonces ya hay un brote nuevo en Brasil. Sin embargo, nos han dado también la tranquilidad o la garantía, por lo menos el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud, de que la vacuna, por lo menos la que está actualmente en el mercado, cubre todas estas, digamos, nuevos brotes que han surgido. ¿Podemos tener esa tranquilidad? Hasta el momento sí, de todas maneras es importante mantener una vigilancia que se llama vigilancia genómica y que desarrolla en unos países más que otros. Eso hace referencia a estar muy pendientes precisamente de esas mutaciones. Sabemos que es normal que los virus muten, es decir, cambien algunas partecitas de su estructura. Hasta el momento todos los estudios han mostrado que esos cambios no ocurren en el sitio de acción de la vacuna. Sí, son otros cambios en otro sitio, pero no ha afectado hasta el momento el sitio de acción de la vacuna. Por lo tanto, hasta el momento se ha considerado que la eficacia de las vacunas se mantiene. Han dicho una cosa que es importante en los laboratorios. En caso tal que se llegaran a presentar mutaciones en los sitios donde actúa la vacuna, ellos tienen la capacidad y la tecnología de reformular la vacuna. Por supuesto, esto significaría un trabajo adicional en el laboratorio y su nueva producción, pero ellos han dicho que están muy atentos a esto, que tienen la tecnología para hacerlo mucho más ágil. Bueno, entonces por ese lado también hay cierta tranquilidad. Vamos a mirar cómo sería entonces, digamos, que las etapas o esas fases en las que se tiene pensada, vamos a ir repartiendo la vacuna en distintas regiones del país. Estamos hablando de dos fases, una que sería para un primer semestre, la fase dos para un segundo semestre. Comenzaríamos con la uno y eso yo creo que muchos ya lo hemos escuchado y es que vamos a preparar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros adultos mayores, porque ellos son los que van a comenzar. Son los mayores de 80 años, esa población, la que se le va a dar prioridad, por lo menos en esta primera etapa de vacunas que lleguen a Colombia, también a nuestra ciudad. Y por supuesto, trabajadores de la salud y los que están apoyando esa primera línea. Correcto. Es muy importante. A veces hay controversias o preguntas por qué. Estamos insistiendo en que lo primero que queremos empezar a impactar es la mortalidad y precisamente estas personas sean los trabajadores de la salud porque están atendiendo a nuestros mayores, los más vulnerables, de manera que ahí lograríamos ese cometido. Muy bien, de ahí vamos entonces a la etapa dos. Estamos hablando de una población que va entre los 60 años y los 79 años y también esos trabajadores de la salud de segunda y tercera línea. Entonces, ahí ya quedaría prácticamente cubierto lo que es personal de salud y la población por lo menos hasta los 60 años. Seguimos con la etapa tres. Aquí vamos a la población de 16 a 59 años con comorbilidades. Se le va a dar prioridad entonces a estas personas que tengan esas preexistencias. Es importante seguir mirando como la escala de la vulnerabilidad y hoy en día sabemos que algunas personas con enfermedades como las cardiovasculares, obesidad, están un poco más predispuestos a sufrir cuadros graves. Esa es la importancia de darles prioridad. Incluso en esta etapa tres también están incluidos los profesores de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Pasamos a una cuarta etapa. Las ciudades institucionales, perdón, perdón, los cuidadores institucionales. Estos son todos los cuidadores de adultos mayores, de niños también están ahí en este grupo de personas. Y la población en ocupaciones y situaciones de alto riesgo. ¿A qué nos estamos refiriendo ahí específicamente, doctora? Se refiere a poblaciones que tengan necesariamente que ver con alto contacto poblacional. Por ejemplo, los aeropuertos, ¿cierto? Esto es, circula alta cantidad de personas y eso expone a ciertos trabajadores. Las profesiones que tengan contacto con gran cantidad de clientes o usuarios, pues también serían personas de mayor riesgo de exposición. Y finalmente vamos a una etapa cinco. Esta es la población entre los 16 y los 59 años, libres de comorbilidades, es decir, las personas que no tenemos ninguna de esas preexistencias, de las que ahorita, qué bueno, que nos mencionara alguna de ellas. Eso sí, con un orden, y es que empiezan desde los adultos, desde los 50 a los 59 años, hasta los menores que van de los 16 a los 19 años. Porque se le da entonces prioridad nuevamente a la población adulta. Entonces, hemos visto cómo a partir de los 60 años empieza a multiplicarse la probabilidad de fallecer en caso de infectarse o de sufrir cuadros graves y fallecer. Entonces, es importante que empecemos a impactar la mortalidad para luego ir afectando o impactando positivamente los contagios entre las personas. Esa es la principal razón. O sea, lo primero que queremos, hemos insistido, es salvar más vidas, la mayor cantidad de vidas que sea posible, en el menor tiempo posible también. Sí, es por eso que hay un compromiso fuerte, no solamente del gobierno nacional, sino también departamental y regional y local, y es de cubrir la mayor población posible. Eso sí, con un poco de paciencia ya sabemos que se nos va a retrasar, pero está próxima a llegar esa vacuna y son días de esperanza y de fe para todos. Hagamos una pausa en Aladoc, pero ya volvemos para resolver algunas de sus inquietudes. Estás viendo a Loto. Regresamos a Aladoc. Recuerden que hoy estamos hablando de un tema bien importante y es la llegada de la vacuna del COVID-19 próximamente a nuestro país. Y antes de continuar con el tema, doctora, ¿qué le parece si escuchamos alguna de esas inquietudes que tienen nuestros televidentes y que nos envían al programa Aladoc? Vamos a escucharlos. Adelante. Buenas noches. Mi nombre es Héctor Darío Villa. Dicen que la segunda dosis los efectos se sienten más. ¿Cómo debemos manejarlo en casa? Una buena noche. También para usted, gracias por participar. Doctora, ¿es uno de esos miedos o de esos mitos o de esos rumores? No, es que la segunda dosis como que es muy fuerte. La segunda dosis como que nos tira a la cama unos días. O sea, ¿eso de pronto es un poco un mito o es cierto que esa segunda dosis, por lo menos en la vacuna Pfizer, que es la que requiere estas dos dosis, puede presentarse? Ha sucedido en algunas personas, sin embargo, hemos conocido bastante experiencias que puede haber una parte de verdad en cuanto a lo biológico, porque el sistema inmunológico se está preparando en esa respuesta y en parte es una evidencia de ello. También puede haber un poquito de efecto psicológico, ¿cierto? La mente es poderosa. Entonces, es importante estar muy tranquilo, comprender que estos síntomas son conocidos, son esperables, tienen que ver con una respuesta local en el sitio de aplicación y algunos síntomas leves y menores que, como pregunta el televidente, se manejan en casa, con medidas locales, algún antipirético, es decir, un medicamento para la fiebre en caso de presentarla o de malestar. Se recomienda hielo en el sitio de aplicación y algún grado de reposo. Pero, afortunadamente, la gran mayoría de personas no presentan síntomas adicionales o de alta gravedad. Bueno, entonces, es normal sentir un poco de susto y de temor por la novedad de la vacuna, sin embargo, pues digamos que son efectos normales como los que puede presentar cualquier vacuna. Aquí tenemos algunas cifras de datos revelados según Pfizer y ellos aseguran que sí, que hay un dolor en el lugar donde se aplica la inyección en cerca del 84% por lo menos de las personas que ya han sido probadas o vacunadas. También se puede sentir fatiga, cerca del 63% de las personas lo han sentido y posiblemente lo van a sentir. Dolor de cabeza del 55% y fiebre alta el 14%. Es normal, doctora, que se presente también esta fiebre por lo menos uno o dos días más después de esa vacuna. Sí, correcto. De hecho, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo muy importante porque al elevar la temperatura aumenta la eficacia también del sistema inmunológico. Es decir, ese incremento en nuestra temperatura corporal es una señal de alerta que le dice al sistema inmunológico como hay que actuar, hay que responder. Es como cuando los soldados están en necesidad de responder a un ataque y ahí es esa alerta. Entonces, es importante verlo como un mecanismo de defensa y una señal de que nuestro sistema inmunológico está respondiendo. Bien, seguimos también respondiendo inquietudes que tienen nuestros televidentes. ¿De qué se trata? Escuchamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Susana y quisiera preguntar por qué a los menores de 16 años no nos van a vacunar. Muchas gracias. A ti, Susana, gracias. Doctora, ¿por qué termina la vacunación en los 16 años? Incluso ya lo expusimos hace unos minutos en esas etapas y fases de entrega de la vacuna y los menores de 16 hacia abajo no están contemplados en este grupo de vacunación. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, hay dos razones muy importantes. Una es que esta población no ha sido representada en los diferentes estudios. La gran cantidad de estudios que hablábamos ahorita, clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, no incluyó menores de edad y menores de esta edad. ¿Por qué? Por razones bioéticas, de seguridad, siempre es mucho más delicado y dada la celeridad. Y la otra razón muy importante tiene que ver precisamente con que afortunadamente este virus ha mostrado que no tiene la misma capacidad de contagiar y enfermar a los menores. Entonces, teníamos un margen importante de seguridad con los menores y dada la necesidad de desarrollar estos estudios y no tener información con ellos, no sería ético y no sería seguro exponerlos en este momento sin tener datos preliminares como si lo tenemos con el resto de poblaciones. Bueno, doctora, sin entrar en detalles muy técnicos de una manera clara para que todos lo podamos entender, ¿cómo podemos diferenciar una vacuna de la otra? Estamos hablando de la llegada de distintos laboratorios del Pfizer, de la AstraZeneca, de la Hansen y de un mecanismo que se llama COVAX. ¿Esto qué significa y qué quiere decir? Bueno, entonces, la tecnología usada en las vacunas que mencionas y que llegarán a Colombia, Pfizer usa una tecnología de ingeniería genética, básicamente es, toman la parte del material genético del virus que contiene las instrucciones, todos tenemos en el material genético como una receta, unas instrucciones para que fabriquen nuestra serie de proteínas, nuestro cabello, nuestro color de ojos. Toman el material del virus y le dan unas instrucciones, solamente eso para que esas instrucciones lleguen a nuestras células y solo fabriquen las proteínas que son capaces de estimular. Es como un caballito de troya, le digo yo, porque básicamente ese material, esas son las que se conocen de ARN, eso es lo importante, las instrucciones actúan fuera del núcleo, por eso no hay peligro de que toquen nuestro núcleo celular o el material genético que ha sido un mito, actúan por fuera, repito, nunca ingresan al núcleo de nuestra célula. Y en cambio, Janssen utiliza una tecnología que se llama vectorial. Toman otro virus, aprovechándonos de la experiencia que tenemos con el virus del catarro común, lo modifican también genéticamente, le quitan la parte virulenta, es decir, que no tenga capacidad de enfermarnos y como otro caballito de troya, le dicen, lleve estas instrucciones y dígale a nuestras células del cuerpo, produzca estas proteínas para que el sistema inmunológico se entrene. Es una especie de entrenamiento. Es la que solamente requiere una dosis. Y requiere una dosis. Y cuando estamos hablando de COVAX, usted usa esta diapositiva para explicarlo. De una manera clara, doctora, ¿es como un conjunto de vacunas o de trabajos que hacen distintos laboratorios para formar la vacuna? Sí, COVAX es básicamente un fondo de aliados público-privados y hay tres grandes aliados allí. La misma Organización Mundial de la Salud, otro que se llama CEPI, que básicamente es la estrategia a nivel mundial de gobiernos para mantener una preparación frente a epidemias. Esto es muy importante. Y Gaby también es una asociación de importantes asociaciones como la UNICEF, el Banco Mundial, algunos gobiernos y la fundación de Bill Gates, que han buscado mantener el acceso equitativo a vacunas. Entonces, fíjense, una serie de aliados muy importantes que ya venían trabajando en vacunas para lograr hacer la aceleración del acceso equitativo. Ese es el objetivo principal, lograr que países de bajos y medianos ingresos puedan tener un acceso equitativo y garantizar, el lema de ellos es, todos no estamos seguros hasta que todos no nos vacunemos. Bueno, y esa es la idea, doctora. Seguramente que así es. Entonces, hablemos un poco de logística. Todos quisiéramos ponernos la vacuna ya mismo y estar libres y tranquilos el resto del año. Sabemos que eso se va a demorar un poco, que incluso prácticamente va a abarcar este año lo que será esta aplicación para lograr cubrir una población importante del país. Hablemos un poco de esa logística. Lo que se conoce recientemente es que la EPS nos va a contactar. Es decir, es importante tener esos datos actualizados y uno certificarlo con su EPS porque a través de la EPS y los centros de salud se va a hacer el llamado para aplicar la vacuna. ¿Es así? Sí, es muy importante que ellos puedan hacer precisamente la verificación de los criterios para hacer toda la actividad de priorización. La actualización de los datos es saber si en el momento actual esa persona tiene alguna enfermedad, su edad y poder, repito, garantizar que se vaya dando la prioridad de acuerdo a la vulnerabilidad y que vamos a mantener ese acceso equitativo de acuerdo al riesgo. Doctora, tampoco se puede elegir qué vacuna queremos aplicarnos. Es decir, esto lo va a establecer el centro de salud o la EPS o el gobierno o las vacunas que estén llegando. Eso va a ser aleatorio. Podemos tener la garantía, la tranquilidad de que cualquier edad nos va a funcionar y que vamos a estar totalmente cubiertos. Correcto. Afortunadamente, las vacunas que ya mencionamos, todas han mostrado alta eficacia, incluso por encima de los mínimos aceptables. Entonces, para eso fue importante que muchísimos laboratorios empezaran el desarrollo de vacunas. Y digamos que es la unión de muchos esfuerzos para tratar de garantizar el acceso a una vacuna, cualquiera de ellas sea. Bueno, seguramente por estos días vamos a conocer mucha más información acerca de lo que será la distribución de esta vacuna. La invitación es a tener tranquilidad, a tener confianza, a tener claro que el esfuerzo es grande, que lo estamos haciendo, lo vamos a lograr, que son días en los que tenemos que tener confianza, esperanza, fe, porque en este momento es la única salida que tenemos para el COVID-19. La vacuna no es obligatoria. Usted puede no ponérsela si quiere, pero también le cuento que se puede arrepentir. Y en caso de que cambio de opinión, podía hacerlo. La invitación, doctora, a que nos vacunemos todos, ¿no? Es la salida en el momento. Sí, yo insisto en ese mensaje y hacer la invitación muy especial que necesitamos que todos nos vacunemos. Es una cuestión de salud pública. Y en la salud pública prima al bien colectivo y nuestro mejor granito de arena es aportar al bien colectivo. Es un tema de solidaridad, de principios, de valores, de empatía, de ética. Entonces, aprovechar y mostrar nuestra mejor cara y hacer parte de la historia. Me gustó esa frase, mostrar nuestra mejor cara, doctora. Gracias por acompañarnos en Aludoc. Por supuesto, ustedes. Seguimos hablando de temas de salud y también de temas jurídicos en el transcurso de la semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.